Y es el caso, particularmente en Zaguayo, en donde lo único que advertimos es un despojo a la victoria legal, legítima, incuestionable y además numerosa, en diferencia de votos, de más de tres mil votos, que representan más del diez por ciento de la votación en ese municipio, en favor de Armando Tejeda Cid. Por primera vez, después de hace mucho tiempo, el PAN habrá de iniciar una serie de acciones de resistencia civil pacífica en donde no afectemos el derecho de terceros. Y el próximo viernes, a las seis de la tarde, estaremos organizando una marcha pacífica también y un mitin de apoyo para Armando Tejeda en el municipio de Zaguayo. IM Noticias.